¡Oh! ¡Sportacus! ¡Alcalde! ¡Stephan y Ziggy! ¡Tengo que hacer algo! ¡Mis cordones de nuevo no! ¡No! ¡Robbie tiene mi control! ¡Y todos están en problemas! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo! Y ahora, finalmente, eliminar a Sportacus de LazyTown ¡Para siempre! En África, efectivamente, se puede encontrar la inmensa vida animal de la Tierra, el elefante. ¡Hola! Acompáñanos la próxima semana para ver al rey de la selva, el león. Han estado en compañía del canal... ¡Perdón! Canal equivocado. Por abajo y hacia al lado. ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Pude hacerlo! ¡Oh no! ¡Ahora! ¡Adiós, Sportacus! ¡Adelantar rápido! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Stephan y Ziggy! ¡Seguir! ¡Subir volumen! ¡Bien! ¡Puedo escucharte! ¡Puedo escucharte! ¡Ah, por fin! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sportacus! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Amarraste tus cordones! ¡Sí! Y ahora puedo hacerlo por mí mismo. ¿Pero no extrañas a tu máquina de amarrar cordones? ¡No! ¡Encontré una máquina incluso más increíble! ¡No de nuevo! ¡No, chicos! ¡Es mi cuerpo! ¡Y mientras más lo uses, mejor se siente! ¡Sí! ¡Ahora puedo hacer lo que sea sin una máquina! ¡Muy bien! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, vamos! ¡Ding, bang, diga, 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 diga Un, dos, a girar, das la vuelta y bailas sin parar. ¡Oh, sí! ¡Vamos, Robby! ¡Y reversa! ¡Detener! Creo que mejor voy a apagar esta cosa. ¡Apagar! ¡Sí! ¡Apagar! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!